El día miércoles 18 de octubre, el transporte público salió a las calles con un mensaje claro para las autoridades. Cuando encontraron una pronta solución a su problema, cesarían sus actividades. No hubo respuestas, menos soluciones, por lo que este jueves 19 de octubre, las principales empresas de transporte de Ocaña entraron en paro. Un grave problema para los usuarios que se movilizaban en este medio. Los trabajadores le exigían a la alcaldesa y a la policía renovar el convenio que controlaba y regulaba la piratería en el tránsito. El convenio data del 2016 y tenía la duración de un año. Hace dos meses había expirado y ni la policía ni la alcaldía podrían hacer nada frente a la piratería. Por eso, los transportadores decidieron parar y salir a las calles a bloquear las vías. Lo hicieron en la vía del algodonal, la gloria, el dorado, entre otros. Como era de esperarse, se presentaron largos trancones en las calles bloqueadas. Los principales afectados, sin duda, fueron los estudiantes y los universitarios. Incluso, algunos se vieron obligados a caminar. En la Universidad Francisco de Pablo de Santander, donde en horas pico abundan estudiantes y busetas, hoy el panorama era desolador. Además, el centro académico emitió un comunicado en el que señalaba que por la situación, la jornada académica y laboral iba hasta mediodía. Ante el caos que se vivía en las principales avenidas de la provincia, los representantes de las compañías de transporte público, la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, junto a sus principales funcionarios y el coronel de la policía, se reunieron en las instalaciones de la alcaldía para desagrar el nudo que ocasionó el problema. Pasada la una de la tarde, el mensaje era un espópolis. El paro se había detenido, pero los transportadores no trabajarían por el resto del día. Los taxis y buses abrieron la vía y permitieron el paso de otros vehículos con la ayuda de la policía. La alcaldía se comprometió a reactivar el convenio para luchar contra los pequeños terminalitos de motopirato. Las otras peticiones de los conductores están a la espera de la aprobación de los decretos, explicó la alcaldesa de Ocaña en entrevista para los medios de comunicación. Se había programado presentar un decreto donde se restringiera el parrillero los días jueves para así aportarle a todo y que no tuviéramos ningún inconveniente. Al final queda claro la importancia que tienen los buses y taxis en la preservación de la estabilidad en la provincia y la necesidad de solucionar las diferencias negociando.